¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vlog en este canal Estoy cansada Ando por aquí Hoy es uno de los días en los que salgo tarde de mi trabajo Como pueden ver, ya está oscuro Son como cinco y media Ahora voy a ir a buscar a mis niños a la escuela Ellos salen a las seis Pero de aquí a lo que llego, caminando y todo eso Llego a la hora que tengo que llegar a las seis Y sí, estoy cansada Yo no quería caminar por lo mismo, me quedé cansada Iba a esperar el autobús, pero ya Se tardó mucho y yo me desespero Así que mejor preferí caminar Les voy a mostrar un poquito cómo se ve aquí Está de noche, pero bueno No parece, pero sí, son cinco y media Se supone que de la tarde Pero vamos a decir en este caso Cinco y media de la noche Está oscuro Muchos niños saliendo de la escuela Mucha gente saliendo de su trabajo Caminando Por aquí casi no hay mucha gente caminando Pero sí detrás de donde yo vengo Porque está la estación del tren Entonces Sale todo el mundo Aquí están estas cosas ¿Cómo es que se llaman? Keep Smart Para guardar cosas Como lo que ya no usas O lo que sea Yo no pierdo mi dinero en eso, en verdad Eso cuesta como 500 dólares al mes Entonces No Mejor lo que no se vaya a usar Se vende Se tira O lo que sea Ok Por aquí vas a ir caminando Hasta llegar Todavía me falta mucho por caminar Pero aquí sí Y yo ya estoy cerca de la escuela De mis niños Y Llegué temprano Todavía está cerrada la puerta Yo puedo buscarlos Un poquito más temprano Pero No me gusta Porque siempre Que hago eso Interrumpo con alguna actividad Que ellos tengan Y a los niños no les gusta Que los busque temprano Porque Por eso mismo Porque interrumpo con alguna clase O lo que sea Ellos aquí les dan clases de música O sea De 8 de la mañana A 2 de la tarde Van A la escuela normal Entonces De 2 de la tarde A 6 de la tarde Tienen programas De deportes De música Le ayudan con las tareas Y ese tipo de cosas Y se la pasan con los amiguitos Por eso A ellos no les gusta Que los busque temprano A veces Sí me da como Sentimientos Que estén tantas horas No Tristeza No sentíme Ni de culpa Sino Como que sé yo Me siento mal Porque duran tantas horas En la escuela Y luego llegan a la casa Simplemente a cenar A bañarse Y a dormir Prácticamente Ellos se ponen a ver televisión O cualquier cosita Pero luego tienen que dormir Entonces Eso me hace sentir Un poquito Mal Pero ni modo Esa es la vida Que ha tocado Y es la vida De una madre Que trabaja Porque gracias a que ellos Están en la escuela Más tiempo Yo puedo trabajar Y necesito hacerlo Así que Es una de las cositas Que las madres pasamos Las madres Que tenemos que trabajar Y es bueno también A veces uno se queja de todo Pero es muy bueno Por ejemplo Yo trabajar Y poder comprar Cualquier cosa Que mis niños necesiten Sin tener que pedirle Absolutamente a nadie Que me ayude con eso Así que Son como que Emociones encontradas Pero al final Vale la pena Ya sí Aquí voy con mis niños Digan hola 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 amigos Hola amigos Bienvenidos al canal De mi mami Mami Esto Esto Ay me a vlogs Ajá Diga hola 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 Y me a vlogs Ajá 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 Y cómo te fue En la escuela Bien Te portaste bien Sí Y aprendiste mucho Sí ¿Qué hiciste? Esto Pero eso fue ahora Ajá Y a ti Y a mí Cómo te fue Bien Y a mí no se duele Ni la cara Ajá Ajá Está cayendo Un poquito De agua Ahora Y hace frío Por eso no me he quitado Ni la mascarilla Porque eso cubre Un poquito Del frío ¿Tienen frío? No ¿Tienen hambre? Sí 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 Ok Ahora llegar a la casa Cocinar Yo dejé unas costillas Ya sazonadas Y todo Desde ayer Y le dije a Argenis Que la pusiera hoy En el horno Vamos a ver Si lo hizo Yo creo que sí Pero Esperemos que no se queme Y no sé Un arrocito Algo Con ensalada Y ya Algo simple Para rápido Porque hoy no es Que hay tiempo Para hacer cosas Olibert Ya está en la casa Con Argenis Desde hace rato Argenis Sale antes Que yo Del trabajo Pero como ya Les he contado Aquí está Como ya les he contado Yo tengo Un horario variado Solamente dos días A las semanas Algo así tarde Los otros tres Está algo más temprano Si ya estaba diciendo Sí Que Argenis Va a buscar a Oliver Están allá en la casa Miren esto Un lugar Que ya no extraño Donde se lava la ropa Acá la van de vida Bye La van de vida Lo bueno Que ya tengo lavada ahora Desde hace mucho Hace mucho Que no vengo aquí Aunque sí tengo que venir Para lavar las colchas Y todo eso Porque mi lavadora Es chiquita No es grande Aquí está la comida Que hice Como les dije Iba a ser algo Rápido Así que es Ensalada Arroz Y la chuleta La chuleta La costilla Algo simple Amigos Buenos días Hoy es otro día Como se pueden Dar cuenta Obviamente Estoy aquí Cerca de mi trabajo En Culi Aquí hay muchísimo ruido Ando buscando Un lugar Para desayunar Porque no pude Hacer desayuno En mi casa Porque tuve tiempo Me está pasando El tren Por aquí Por este circuito Les fui mostrando Oh miren Voy a comprar Aquí Un montón Y todo Un montón Aquí También Por aquí Por aquí La gente Tiene muchos Puestos De tamales De atoles Chocolates Todas esas cosas Y aquí Voy con un Sandwichito Y un Chocolate El chocolate Es para ahora Y el sándwich Es para la tarde Para como las 12 Más o menos Ahora sí Ya pueden ver Mi cara Igual que siempre Enriqueces Igual que todos Los días Aunque como les decía Aquí voy Ustedes dirán ¿Por qué no se desayuna En tu casa En tu casa Esas cosas ¿Yo qué pasa? Bueno Yo puedo hacer desayuno En mi casa Pero Hoy no tuve No tenía de nada Para hacer desayuno Tengo que hacer compras Ya en mi casa Que hay muy poquitos Hay muchas carnes Y todo eso Pero No hay cosas común Para hacer De desayunar Y el tema Del desayuno Es complicado Porque por ejemplo Yo me levanto muy temprano Y mi estómago No le puedo poner Nada pesado En la mañana Incluso ahora mismo Yo solamente Me voy a tomar Un chocolate Caliente Y después Como a las 12 O algo así Voy a ver En qué momento Me como Este pan Que compré Aquí Porque es complicado Ahora estoy en Queens Y en la tarde Me voy a A seguir trabajando Primero Es un turno Aquí En la mañana En Queens Y luego Y luego Es en Manhattan Así que Les grabaré Luego Cuando esté Por esos lados Yo ya estoy Aquí en mi trabajo Y ahora toca Organizar este cuarto Para luego Empezar a recibir A los pacientes Les ¡Suscríbete! Bueno, mi gente, aquí ando con el viejo Reddington Dándole su primer paseo Ahí está Como pueden ver, este collar le queda bastante grande Y se vive saliendo, se le sale del cuello Porque, ¿ves? Ya se le metió por una patica, miren lo que le digo, vean Vean Es bastante grande para él Pero, ¿qué podemos hacer? Hay que comprar uno más pequeño Ahí está revolteándose como un loco Así que, vamos a ver Porque se quiere ir atrás de mí, no quiere caminar adelante Entonces, si se queda atrás, se le sale el collar Ahí está Pero si no camino, no camina Es un lío con este muchacho Ahí Y bueno, mi gente, este fue uno de los viajes O de los paseos más cortos Porque el señorito no quiere caminar Simplemente quiere estar encima de mí Y le tuve que quitar el collar Porque se le ponía aquí en el cuerpo Se le quedaba aquí Y se le salía de aquí Así que llamó para la casa Señores, miren Yo pensaba que Que el paseo se iba a acabar Ahora anda detrás de mí como un león Chocó ¡Gracias! ¡Gracias!